La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APD, presenta CADE 2024 Panamá. Desafíos y soluciones inevitables. Bienvenidos. Hola, muy buenos días a todos y a todas. En el día de hoy me han dicho que deberíamos hablar sobre los desafíos y las soluciones inevitables y yo voy a aprovechar mis 20 minutos para tratar de darles un pantallazo abreviado de cómo veo el país y de cómo creo que deben haber algunas soluciones en algunos de los tiempos porque evidentemente no vamos a poder compartirlos todos. Y en ese sentido lo que pretendo hacer esta mañana es primero hacer un diagnóstico porque si partimos de la premisa básica de que compartimos el diagnóstico entonces podemos tratar de generar un plan que sea pragmático y realizable y no enmarcarnos en un plan de propuestas que son, digamos, un canto a la bandera en función de que no van a haber las condiciones macroeconómicas o políticas para que se puedan realizar. Y en ese sentido yo pretendo, después de hacer ese diagnóstico, conversar un poquito sobre cuál va a ser el entorno económico y qué pensamos hacer en eso, vamos a hablar sobre gobernabilidad, educación, agua, salud y seguridad. Entonces, si les parece bien, arrancamos con el principio. Primero el entorno, cómo va a heredar el próximo gobierno la situación. Bueno, déjenme compartir con ustedes lo siguiente. Ya todos somos testigos de que el país Fitch Ratings decidió quitarle el grado de inversión a la República de Panamá. Adicionalmente a eso, todos hemos sido testigos de que el presupuesto general del Estado establece que el gobierno, por primera vez desde que yo lo recuerde, ha autorizado pagar con deuda gasto corriente. Además de eso, en la última salida al mercado de deuda, pusimos 3 mil millones de dólares a una tasa de 7.79%. La mayoría de los que tienen préstamos que están aquí hoy tienen una tasa de interés por debajo de ese monto. Y no quiero seguir ahondando en señales macroeconómicas que se vienen dando. Ustedes las podrán completar porque hay varias más. Pero lo que nos quiere decir esto es que el tsunami está en el horizonte. Todavía no vemos la envergadura de la ola, pero ya todos sabemos que es cuestión de tiempo hasta que la ola pegue en la República de Panamá. Con lo cual, el resumen de esto es el contexto macroeconómico a partir del 1 de julio va a ser muy complicado. Ahora miremos el contexto político. Yo creo que a pocas personas le cabe ninguna duda de que 7 de cada 10 panameños no van a votar por el próximo presidente de la República. Eso quiere decir que probablemente tendremos un presidente, si Dios mediante su servidor, que a partir del próximo 1 de julio va a contar con 30% de los votos a su favor, lo que ya de por sí representa todo un reto en materia de gobernabilidad democrática. Y en adición a eso, muy probablemente la Asamblea de Diputados va a estar atomizada. Yo hoy voy a predecir que muy probablemente el PRD va a ser quien tenga una minoría legislativa mayoritaria. Con lo cual, lo que planteo es que cualquier ejercicio que requiera de capital político, que haya que pasar por la Asamblea, va a requerir de un muy buen negociador para poder hacer eso, poder poner estos dos órganos del Estado a trabajar en armónica colaboración. Y bueno, uno puede tener una situación económica complicada, uno puede tener una situación política complicada y no tener que tener una gran agenda en materia de transformación económica, política y social. Bueno, pero ese no es el caso del próximo gobierno. El próximo gobierno tendrá múltiples retos, empezando, por ejemplo, con el de la modificación del subsistema de invalidez, vejez y muerte por beneficio definido y la posibilidad de tener que reformar la ley de la Caja del Seguro Social. La obligación que tiene el próximo gobierno de plantear cuáles van a ser los polígonos que delimiten la cuenca del canal, el trasvase de la cuenca del río Indio. En fin, cada uno una bomba nuclear en potencia, más los que vengan, aquí podríamos estar también un rato más describiendo algunos problemas adicionales en materia de retos, en materia de gobernabilidad. Con lo cual, lo que planteo es que el próximo gobierno tiene la trifecta. Tiene una situación económica complicada, una situación política complicada y adicionalmente a eso tiene muchos retos en donde tiene que gastar capital político. Con lo cual, el primer compromiso mío frente a ustedes es que en la eventualidad de ser electo presidente el próximo 1 de julio vamos a hacer un llamado a un gobierno de concordia y unidad nacional en donde van a estar representadas todas las fuerzas políticas, todos los gremios empresariales, todos los miembros de la sociedad civil y también de los sindicatos. Solo en conjunto es que vamos a poder transitar por el difícil periodo que se nos va a avecinar a partir del 1 de julio. Quisiera ahora sí entrar en materia. Primero, reforma constitucional. La mayoría de los candidatos han planteado que el mecanismo a elegir es a través de la constituyente. Yo he decidido que ese no es el mecanismo. Creo que va a ahuyentar la inversión extranjera directa. Creo que va a poner en pausa que la inversión local decida confiar en el país particularmente hasta que tengamos idea de quiénes van a ser los constituyentes encargado de redactar esa constitución. Y en ese sentido llamo la atención de dos temas. El primero, todo el mundo cree que el cambio siempre es para mejor. Bueno, que se lo pregunten a los chilenos. Y el segundo tema es que sin saber hoy la ideología política de quiénes vamos a elegir como constituyentes, le quiero decir que hoy la constitución por más defectos que tenga y siendo consciente de que amerita un cambio profundo, no es menos cierto de que hoy tenemos valores muy importantes en esa constitución. El primero que nosotros consideramos es que hay la mejor manera de distribuir bienestar es a través de una economía de mercado. Bueno, no todo el mundo en el país y ciertamente va a haber muchos aspirantes a ser constituyentes que no creen en ese principio. El segundo, todos luchamos y fuimos a un referéndum para que se aprobara un título constitucional del canal. Bueno, yo estoy de acuerdo en que el canal, aun cuando es objeto de seguir perfeccionándose, a mí me parece que esa salvaguarda constitucional hoy garantiza que nosotros podamos, que la autoridad del canal pueda aportar los recursos que le aporta el presupuesto. Y yo no creo que debamos mover eso. Y, en consecuencia, lo que le estoy planteando al país es una reforma constitucional en el marco de la Constitución en donde un mismo periodo presidencial a través de dos asambleas distintas sucedido de un referéndum es el que se encarga de darnos un nuevo marco constitucional. Y eso, por supuesto, trayéndola ese orden constitucional al día en donde en la última modificación no contábamos ni con un teléfono celular a la mano que nos da acceso al conocimiento universal, ni contábamos con inteligencia artificial generativa que van a ser temas de grandes y profundas transformaciones políticas, económicas y sociales. Y desde ya les digo, creo que tendremos que pensar si el mecanismo de gobierno que es extremadamente rígido es el esquema constitucional que queremos ver hacia adelante, particularmente en donde en vez de tener una democracia participativa plena, tenemos una democracia representativa porque uno va a la urna un día y no es hasta dentro de cinco años en que uno puede revisar la decisión que tomó el pueblo. Entonces, son temas en donde yo todavía no tengo una propuesta en firme, pero sí tengo que ese es un tema que requiere de la revisión de la arquitectura constitucional. Segundo, reactivación económica. Bueno, ya les dije y las propuestas irán enmarcadas en tratar de ser pragmáticas y realizables, no de cantos a la bandera. Y en ese sentido, pues, primer compromiso, tenemos que poner la casa en orden para tratar de retomar grado de inversión a la mayor brevedad posible. Y aquellas personas que le dicen que quieren tener siete ITSE y un tren a Chiriquí y siete líneas del metro y que vamos a gastar 800 millones de dólares en Promptur. Bueno, pónganle cuidado, ¿no? Porque lo que sí es cierto es que nosotros no podemos tener las dos, no podemos seguir con esta evolución y compromiso financiero en materia de deuda porque no es de ninguna otra manera que se sufraga esto y al mismo tiempo retomar grado de inversión. En algún momento vamos a tener que tomar una decisión. Entonces, ahí lo que he planteado es responsabilidad, responsabilidad y más responsabilidad. Segundo, nosotros, muchas gracias, nosotros tenemos un gobierno que realmente ha perdido el norte. En el año 2000 nosotros contamos con una planilla estatal que tenía 140 mil funcionarios públicos. Hoy cuenta con 255 mil funcionarios públicos. Ha crecido significativamente por encima de lo que hemos crecido demográficamente como país. Y uno pensaría, bueno, a mayor funcionario público, mejor calidad del servicio. Y no le voy a preguntar a ustedes qué piensan de la calidad del servicio público, pero creo que todos vamos a estar de acuerdo en que en vez de mejorar ha empeorado significativamente. Con lo cual, apuesto a una desburocratización profunda, una racionalización de todos los procesos públicos y un cambio de la cultura del funcionario público. Fíjese, racionalización. Uno de cada cien cuentas probablemente se cerrará en el banco por duda del origen del capital y sin embargo todos tenemos que esperar entre tres semanas y un mes para que se abra una cuenta en un banco. Usted va a comprar un carro y le hace una diligencia de vida al que le vende el carro, el que le da el financiamiento y la aseguradora. Por supuesto, alguien paga esta fiesta. Nosotros nos hemos encargado de llevar el nivel de burocratización y de irracionalidad en los procesos públicos de manera tal que está lastimando el crecimiento económico. Es un peso y una carga que nosotros tenemos que resolver. Y la cultura del funcionario público que no es menor resulta ser que usted abre un negocio y el primer coge un préstamo, compra un inventario, contento abre la puerta y el primero que entra no es un cliente, es el municipio. Y el municipio entra para ver qué multa le pone, no para ver cómo lo ayuda y cuando se va al municipio entra al Ministerio de Salud y cuando se va al Ministerio de Salud entran los bomberos. Cuando usted termina de ver a la semana tiene cinco procesos administrativos andando y usted no ha vendido la primera vela. Nosotros tenemos que darle la vuelta a cómo el funcionario público piensa que en vez de castigarte gracias en vez de castigarte tiene que ayudarte porque solo con la creación de riqueza, solo con la creación de empleo se va a crear impuestos que después nos va a ayudar a hacer carretera. Con lo cual me comprometo a desempolvar todo el sistema de asociación público-privada para que sea el capital privado en concurso con el gobierno el que saque los fondos a hacer obra de inversión pública. Y con respecto a eso nosotros tenemos en materia de productividad que lograr conectar a la provincia de Chiriquí a la provincia de Panamá en no más de cuatro horas y media. Eso significa 100 kilómetros por hora sin un policía que te para porque estás a 30 kilómetros por hora rodando en una calle internacional. Y para eso vía asociación público-privada sin que le cueste nada al Estado vamos a hacer unas circunvalaciones a los principales juegos de botella. La ciudad de David, Aguadulce, Penonomé, Antón y Coronado. Y vamos a extender el corredor de las playas para que uno pueda acercar los productos de tierras altas a la ciudad. Contenedor de tierras altas por rato cuesta más moverlo desde Boquete o Volcán a la ciudad de Panamá que si uno lo moviera de China a Panamá. Eso no tiene ningún sentido y lo pagamos todos los panameños, particularmente los que menos tienen por el incremento del costo de la canasta básica familiar. Tenemos que salir del círculo vicioso y entrar al círculo virtuoso en donde allá ganan más plata porque son más productivos y acá consumimos el producto a menor precio. El último tema que voy a hablar es nosotros en temas económicos habría más pero vamos en seis minutos y medio y quiero cubrir una larga agenda. Nosotros hemos sido expertos en darle la espalda a nuestros activos estratégicos. Tenemos 18 millones de personas pasando por Tucumán bajamos dos y tenemos 56% de ocupación hotelera habiendo 46% de desocupación hotelera anual nosotros tenemos a 10 kilómetros de desocupación hotelera 16 millones de personas pasando y nosotros no lo logramos bajar. Eso es un sinsentido es un despropósito en materia de formulación de políticas públicas que no pone de acuerdo a la demanda con la oferta y en eso el gobierno tiene un rol que jugar. Y por último en el eje económico nosotros no podemos seguir viviendo de espalda al canal de Panamá a nuestros océanos y a los puertos. Tenemos más grúas pórticas usted se tiene que ir a Santos de Brasil para encontrar la cantidad de grúas pórticas que tenemos en la ciudad de Panamá y Colón y nosotros todavía no exportamos nada más que 700 millones de dólares al año muy inferior a lo que hace Costa Rica nuestro negocio aquí es de hub de carga y lo que tenemos que hacer es convertirnos en un puerto de generación de carga a través del enjambre del tratado de libre comercio que nos permite darle origen con facilidad a toda la mercancía que puede originar en Panamá en gobernabilidad bueno lo primero que debo decir es hacer una y otra vez lo mismo esperando un resultado diferente en la definición de locura si nosotros mantenemos las reglas electorales como las tenemos ni Pelúa va a resolver el tema que tenemos en Panamá nosotros tenemos que cambiar eso y eso no puede ser solo dejárselo a la comisión de reforma electoral que dirige el tribunal electoral yo prometo ponerle atención a ese tema el segundo es tenemos que tener una iniciativa muy importante en materia de transparencia y lucha contra la corrupción y en ese sentido propongo no solo darle continuidad a que todo el mundo tenga que presentar su declaración de estado patrimonial y su declaración de conflicto de interés es que tenemos que auditar que la gente la presentó es que hay montones de personas que han sido cónsules embajadores ministros diputados y que no han presentado y no han cumplido su obligación esa información tiene que ser pública y además tenemos que tener un sistema aleatorio de auditoría en donde alguien en algún momento saca al azar y dice oye fulano de tal bueno fulano de tal aquí declaró esto y vamos a ver cómo vive y solo de esa manera y en conjunto con la aplicación de la carrera administrativa es que vamos a lograr que se le ponga seriedad al tema en educación me quedan tres minutos y medio tenemos que acercar las escuelas a los estudiantes particularmente la educación media cuarto quinto y sexto año en la medida en que los muchachos le toma distancia y que las matrículas y que no hay matrícula perdemos a esa gente y esto en el contexto de que nosotros tenemos siete por ciento del producto interno bruto destinado a educación tres mil quinientos millones de dólares solo para el ministerio de educación y recibimos en matrícula en primer grado noventa y ocho por ciento de los muchachos y se gradúan cuarenta y siete por ciento eso lo tenemos que resolver y eso tenemos que hacerlo invirtiendo en que haya mayor capacidad de escolar en el segundo ciclo y en adicción y un tema no menos importante tenemos que tener un programa robusto de formador de formadores y eso significa que los profesores y los maestros no pueden ser salir educados en función de las técnicas del siglo XX en donde lo importante era la cantidad de memoria que tú tenías en el cerebro y eso es irrelevante con un teléfono a la mano que nos permite el acceso al conocimiento universal hoy lo importante es saber hacer la pregunta si no pregunten la chat GPT si no es importante saber hacer la pregunta y esto significa que nosotros tenemos que crear la confianza del sistema siete mil contratos del ministerio de educación la mayoría de ellos lo disputan los diputados bueno cuando tú le vas a pedir a un maestro que confíe en ti después que acaban de destituir a siete mil personas porque hay siete mil políticos nuevos en el sistema ese profesor y ese maestro todo lo que hace es desconfiar de ti y del sistema nosotros tenemos que devolverle la confianza a los maestros y profesores de que crean en el sistema que crean en las transformaciones sociales agua mire nosotros podemos hay varios coeficientes de inequidad el coeficiente de Gini hay uno de pobreza multisectorial yo le diría que en Panamá nos hemos inventado uno nuevo y es el coeficiente del agua a mayor cantidad de agua usted tiene más rico usted es en menor cantidad de agua usted tiene más distante de la creación de riqueza usted está y con lo cual nosotros tenemos es una bomba en potencia la que tenemos entre manos desde la perspectiva social que es lo que nosotros planteamos una planta potabilizadora en Bayano de manera tal que le quitemos presión a la cuenca desde ahí suministrando agua potable para la parte este y norte de la ciudad de Panamá atender la solución propuesta por el canal de Panamá del trasvase de la cuenca del río indio al mismo tiempo en que para provincias centrales Iberagua una planta potabilizadora en la parte alta del río Santa María y después un buen suministro de agua hoy se pierde 50% del agua tratada no es agua cruda es agua en donde los panameños ya le hemos puesto plata para transformarla de agua cruda en agua potable y sin embargo 50% de esa agua la perdemos no hemos hablado de la caja del seguro social aquí me voy a robar dos minutos más la caja y los pido prestado de la respuesta prometo ser más eficiente allá en la caja del seguro social nosotros nos hemos distinguido o no o perjudicado dependiendo usted que lado escoja de nuestra propuesta en torno a la caja del seguro social voy a hablar de salud en la caja del seguro social nosotros hemos sido probablemente el único que ha dicho que no hay forma de resolver el problema sin tener que poner nuestro grano de arena sin tener que hacer nuestra cuota de sacrificio y hay algunos candidatos que le han dicho no se preocupe el tema lo va a resolver el gobierno únicamente el gobierno bueno pero si tú escuchas a la gente que sabe ciertamente sabe mucho más que yo ellos le van a decir que el déficit son 70 mil millones de dólares el presupuesto general del estado son 30 mil millones de dólares al año eso significaría no gastar nada del presupuesto durante dos años y un resto es imposible lo voy a repetir de nuevo es imposible que se resuelva el tema sin tener la posibilidad de examinar medidas paramétricas y voy a decir algo más este gobierno le ha faltado al pueblo panameño porque todavía no ha tenido los pantalones de organizar los actuarios que se necesitan para que la junta técnica actuarial le mande un reporte con las recomendaciones que se necesitan a la junta directiva de la Caja del Seguro Social de manera tal que finalmente podamos tener un debate responsable sobre cuál es la profundidad del sacrificio que vamos a tener que hacer todos colectivamente como panameño me gusta a mí decirlo definitivamente que no creo que hay que decirlo por supuesto porque les relaté cuál es el contexto en que se va a heredar el gobierno y cuando algunos candidatos el día primero de julio le tengan que decir a la población que todo lo que le dijeron ahora no lo van a poder cumplir por una razón u otra vamos a ver el pueblo panameño que octubre y noviembre del año pasado va a ser un ejercicio de niños al lado de lo que se nos viene por delante entonces bueno formas distintas de ver de cómo plantear las propuestas de gobierno Caja del Seguro Social nuestro plan es el siguiente nosotros tenemos que resolver primero va a tener que venir un aporte significativo de parte del Estado para reflotar la finanza de la Caja del Seguro Social eso nos va a dar un periodo de tiempo en ese periodo de tiempo tenemos que devolverle la confianza al asegurado de que pasamos la cultura del no hay al si hay de que no hay medicina así hay medicina de que no hay habitaciones a que si hay habitaciones de hospital a que la muera quirúrgica la cortamos y una vez que empecemos a ganar confianza en ese departamento las condiciones estarán dadas precariamente para que iniciemos el debate de la reforma del subsistema de pensiones por invalidez y muerte en beneficio definido pero habrá que abordarlo de manera completa por último ya que me van a votar de aquí seguridad el Darien el Darien señoras y señores hay que cerrarlo este no se está mire hemos tenido toda una discusión de que no hay carretera al Darien y resulta ser que tenemos una autopista por donde están pasando 500 mil personas hoy este año los expertos indican que van a pasar 600 mil personas y nos cuesta 100 millones de dólares de los impuestos de todos los panameños difícil explicarle a una persona en Chile libre que no tiene servicios de agua potable que nosotros no estamos gastando 100 millones de dólares para resolver un problema que no es nuestro segundo y tercer tema y termino tenemos que poner sobre la mesa un tema en materia de seguridad del que nadie habla violencia doméstica intrafamiliar ese es el gran problema de la sociedad que pasa desapercibido generando tragedias una vez que se cierra la puerta de esa casa y por último narcotráfico y narcopolítica mi compromiso es firme a que vamos a retomar la gobernabilidad democrática no voy a permitir como presidente de la república que hayan grupos criminales organizados que ejercen control territorial en algunas partes del país muchísimas gracias gracias por soportarme bueno y ya está lista de la coreat para moderar las preguntas el candidato debe seleccionar sus preguntas gracias don melito gracias a dios respira es más peligrosa que una bala en un cuarto blindado es el mejor piropo que me han dado bueno tome dos dos ajá una dos y yo se las leo para qué así no las invento no para justificar mi trabajo mentira bueno don melito en estas preguntas vienen de la visión 2050 del plan de cade y esta tiene que ver en el ámbito de salud como proporción del pip el gasto total de salud en panamá es igual al de chile si compara el gasto per cápita en salud de panamá es mayor que el de costa rica y menor que el de cuba sin embargo los tres países obtienen mejores resultados cómo hará su gobierno para corregir la ineficiencia en el gasto de salud y mejorar la atención a la población esa sería la primera yo se la voy a dejar aquí se me va a olvidar por eso se la voy a poner trae lentes no traigo de contacto porque ya mi edad si no se la vuelvo y la leo cualquier ayuda y esta tiene que ver con protección y gestión de medio ambiente a pesar de algunos avances en la protección y desarrollo ambiental subsisten importantes desafíos ambientales asociados al desarrollo urbano desordenado el manejo de los residuos sólidos la deforestación la expansión de la frontera agrícola entre otros ¿cuál será la política de su gobierno para atender con prioridad riesgos crónicos como la recolección y manejo de desechos en todo el país así como el plan para hacer frente a los efectos del cambio climático en producción vivienda sostenibilidad de país bueno aquí si tiene 46 porque se comió unos antes entonces ahí se las dejo bueno quisiera iniciar por reconocer la presencia de Ricardo Lombana para quien pide un fuerte aplauso por favor después la pregunta es tan complicada bueno también quisiera reconocer el enorme esfuerzo que hizo Cade Boapede en la visión 2050 yo me leí el documento es maravilloso y vamos a incorporarlo casi por completo y espero que no tenga derecho autor a nuestro plan de gobierno Ricardo me preguntó el otro día que cuando lo iba a publicar entonces estábamos esperando a terminar de copiarlo para publicarlo bueno tengo que aprovechar el tiempo el primero era el tema per cápita de salud la verdad es que si nosotros somos mire nosotros hemos administrado muy mal las vacas gordas eso es un hecho cuando tuvimos vacas gordas que eso permite gobernabilidad con facilidad nos embarcamos en temas como lo siguiente aumento automático de los empleados públicos sin requisitos de desempeño nos cuestan un billón de dólares al año nosotros tenemos un sistema educativo en donde invertimos mucho y cuando tú lo comparas con nuestros pares de la región resulta ser que es muy poco competitivo y lo mismo pasa en salud que es lo que dice la pregunta bueno vamos a tener que revisar el tema una vez alguien me comentó y no estoy seguro pero esto me lo comentó una persona que tiene por qué saberlo que el salario más grande que tiene un médico en la casa de seguro social son 43 mil dólares eso es posible bueno yo no sé el segundo tema es nosotros tenemos que devolvernos un sistema de salud preventiva nosotros nos hemos montado sobre un sistema de salud que atiende la enfermedad y si no pregunten la cantidad de enfermedades crónicas y terminales particularmente en provincias centrales por deficiencias renales nosotros tenemos que volver a la salud preventiva y en adición a eso nosotros tenemos que lograr que el sistema de salud sea complementario ¿qué significa que sea complementario? que nosotros no podemos tener una caja de seguro social que construya un hospital aquí y que tenga un ministerio de salud que construya un centro de salud enfrente y que los dos trabajan de 7 a 3 porque entonces tenemos lo peor de todos los mundos nos cuesta mucho dinero pero además hay redundancia y hay redundancia no solo del servicio sino del horario o sea no nos hemos podido poner de acuerdo en que uno sea de 7 a 3 y el otro de 2 a 8 de manera tal que al menos la sociedad puede recibir esos servicios médicos de una manera más prolongada y eficiente entonces ahí hay mucho mucho trabajo por hacer en la homologación y la complementaridad de los sistemas en el reconocimiento del pago en donde en este momento la Contraloría General de la República juega un rol que tiende a retrasar el reconocimiento y la convalidación de pagos entre Caja Seguro Social y Ministerio de Salud y yo creo que ese es un tema en donde hay mucho trabajo que se puede hacer en muy corto plazo en materia del ambiente ¿cuál es la política de su gobierno para atender con prioridad riesgos crónicos como la recolección y manejo de desechos en todo el país? Bueno primero lo que creo es que tenemos que devolverle a la recolección y disposición de la basura se lo tenemos que devolver a los municipios y debe haber un ente regulador que se encarga nada más de establecer cuáles son los estándares que se van a utilizar en la recolección y disposición de la basura y no tener digamos municipios por un lado que hacen lo que les da la gana y como les da la gana y sin que haya habido una descentralización real y al mismo tiempo una autoridad de aseo que pareciera que ha colapsado en sus funciones y un cerro patacón que es el principal centro de contaminación ambiental del país un tema que está supuesto a ser gestionado como debe ser en pleno siglo XXI entonces bueno como como tenemos que ver eso nosotros tenemos que salir de una economía lineal a una economía de tratamiento de desechos de manera circular en donde le tratamos de encontrar una segunda vida a todos los productos en donde aprovechamos esas plantas de recolección de basura y las ponemos a hacer riqueza para el país y no todo lo contrario en donde en vez de que sean un pasivo un pasivo ambiental la convertimos en un activo y de esa manera la ponemos a rendir dividendos a la sociedad ¿no? si hemos decidido adoptar un modelo de gestión que en materia de políticas públicas hace todo lo contrario a lo que debería ser es este ¿no? y en consecuencia desde mi perspectiva tenemos que cambiar absolutamente todo desde la recolección de la basura hasta el tratamiento de la misma muchísimas gracias muy amables muchas gracias KDE 2024 Panamá desafíos y soluciones inevitables KDE 2024 KDE 2024 KDE 2024 KDE 2024